El IBEX 35 termina la primera sesión de la semana con un descenso del 0,68%, pero logra sostener el nivel de los 8.900 puntos. La bolsa española mañana abrirá sus puertas desde los 8.936 puntos enteros. Dentro de un IBEX que se tiñe prácticamente en su totalidad de color rojo, los mayores descensos son para IAG que se desploma un 4%. Y siguen Siemens Gamesa con descensos cercanos al 4% también. En el lado positivo BBVA gana un 1%, Atrinox, Inditex y Biscofan ascienden ligeramente en el entorno a las dos décimas porcentuales. Las principales plazas europeas cierran en color rojo con descensos del entorno al 0,7% de forma generalizada, salvo la bolsa de Londres que retrocede un 0,34% en una jornada que ha estado marcada por la publicación del dato de PIB de China que ha reflejado un estancamiento en el crecimiento de la economía del país. Wall Street por su parte ha abierto la jornada con descensos, aunque no demasiado elevados, pesimistas ante los datos de la economía china. Al cierre de las bolsas europeas, sin embargo, la bolsa americana mantiene una tendencia mixta con ascensos para el selectivo Nasdaq del 0,45% y del 0,15% para el índice S&P 500. Y en la renta a largo plazo, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 0,49%, mientras que la prima de riesgo española se sitúa por debajo de los 64 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, el crudo Brent, el petróleo de referencia en Europa, cotiza prácticamente los 85 dólares el barril. Y dentro del mercado de las divisas, el euro se cruza frente al dólar en la zona 16 unidades. ¡Suscríbete al canal!